Hay un canto nuevo En mi ser Y es la voz de mi tierno salvador Que me dice, que me dice Ven a descansar Que tu paz yo conquiste Un viento en una cruz Que me dice, que me dice Ven a descansar Que tu paz yo conquiste Un viento en una cruz Ven, dos y gracias más pagando Escondiéndote en tinieblas Que te separan de mí Ven, pues te ofrezco hoy salvarte Y entregarte nueva vida Vivirás por siempre Sí, muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo hoy de su gracia celestial Tengo gozo en su santo amor Y riquezas y alegrías Fluyen a raudar Desde el trono, desde el trono del Señor Fluyen para mí Y riquezas y alegrías Fluyen a raudar Desde el trono, desde el trono del Señor Fluyen para mí Ven, dos y gracias más pagando Escondiéndote en tinieblas Que te separan de mí Ven, pues te ofrezco hoy salvarte Y entregarte nueva vida Vivirás por siempre Sí, muy feliz Ven, dos y gracias más pagando Escondiéndote en tinieblas Escondiéndote en tinieblas Que te separan de mí Corre Pues te ofrezco hoy salvarte Y entregarte nueva vida Vivirás por siempre Sí, muy feliz Dependida en tinieblas Ya, muy feliz Que te ofrezco hoy salvarte Y entregarte nueva vida Todo tiene ya su tiempo Y su hora todo tiene también Los niños corren, juegan y ríen El joven va buscando el amor Él con el tiempo la encuentra A la doncella que amará sin igual Ella también fue encontrado Al hombre que por siempre querrá Él les ofrece su amor Su amor Él les ofrece su amor Vida, paz y mucha seguridad Él les ofrece su amor Su amor Su amor Su amor Él les ofrece su amor Vida, paz y mucha seguridad Esta canción hoy les canto A ustedes que han venido a este altar Hoy está aquí vivo en Cristo Quien venga a decir estas bodas también Sepan que él nunca ha fallado Y a ustedes nunca les fallará Él les ofrece su amor Vida, paz y mucha seguridad Él les ofrece su amor Su amor Su amor Su amor Su amor Él les ofrece su amor Vida, paz y mucha seguridad Él les ofrece su amor Su amor Su amor Su amor Su amor Su amor Él les ofrece su amor Vida, paz y mucha seguridad Tantos años angustiado en la soledad Confundido en el pecado y la maldad Tantos años angustiado en la soledad Confundido en el pecado y la maldad No sabía que había un Cristo de poder Que cambia todo mi ser No sabía que había un Cristo de poder Que cambia todo mi ser Ven ahora Jesús, Él te ofrece libertad Él te ofrece esa paz a tu corazón Ven ahora Jesús, Él te ofrece libertad Él te ofrece esa paz a tu corazón ¡Gracias! Ahora que conozco a Jesús Ya tengo esa paz en mi corazón Ahora que conozco a Jesús Ya tengo esa paz en mi corazón No podía comprender cuán grande es el amor El amor, el amor, el amor de mi Dios No podía comprender cuán grande es el amor El amor, el amor, el amor de mi Dios Ven ahora Jesús, Él te ofrece libertad Él te ofrece esa paz a tu corazón Ven ahora Jesús, Él te ofrece libertad Él te ofrece esa paz a tu corazón Ven ahora Jesús, Él te ofrece libertad Él te ofrece esa paz a tu corazón Ven ahora Jesús, Él te ofrece libertad Él te ofrece esa paz a tu corazón Ven ahora Jesús, Él te ofrece libertad 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 Diversión y placer Es lo que ofrece el mundo Diversión y placer Es lo que ofrece el mundo Solo son vanidades Que muy pronto se acaban Solo son vanidades Que muy pronto se acaban Miseria y dolor Confusión de este mundo Miseria y dolor Confusión de este mundo Anda sin dirección Si Cristo no está en tu vida Anda sin dirección Si Cristo no está en tu vida Cristo te ofrece hoy La salvación de tu alma Cristo te ofrece hoy La salvación de tu alma Con su muerte en la cruz Quito todas tus culpas Con su muerte en la cruz Quito todas tus culpas Ven a Cristo Jesús Ven no pierdas más tiempo Ven a Cristo Jesús Ven no pierdas más tiempo Cristo te ofrece hoy Darte vida eterna Cristo te ofrece hoy Darte vida eterna Música 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 Ahora que soy libre Libre por mi Señor Jesús Ahora que yo ya No llevo ese gran dolor Aquel dolor tan grande Ya muchos hombres atormentan Aquel desesperante Dolor fue el pecado Libre soy por mi Señor Porque Él fue quien me salvó Él quitó mis atraduras Y me hizo caminar Y me hizo caminar Y me hizo caminar Y me hizo caminar Porque Él fue quien me salvó Él quitó mis ataduras Y me hizo caminar Desde que fui salvado Alabo a mi salvador Y a nada que me ofrema Ni pueda hacerme desmayar Hay cosas en el mundo Puestas por este Satanás Música Música Libre soy por mi Señor Porque Él fue quien me salvó Él quitó mis ataduras Y me hizo caminar Libre soy por mi Señor Porque Él fue quien me salvó Porque Él quitó mis ataduras Y me hizo caminar Libre soy por mi Señor Porque Él fue quien me salvó Él quitó mis ataduras Y me hizo caminar Libre soy por mi Señor Porque Él fue quien me salvó Él quitó mis ataduras Y me hizo caminar 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 Tú me dices que me amas Pero eso no es verdad Existen muchos que hablan lo mismo Pero ellos siguen igual Haciendo las cosas negras Que me ofenden mucho a mí Mucho a mí La obediencia es mejor Haciado está De promesas Dios Demos de alabanza A Dios Solo a Dios La obediencia es mejor Haciado está De promesas Dios Demos de alabanza A Dios Solo a Dios Demos de alabanza Yo busco gente que sea sincera, que me ame en de verdad Oh sí, que se presente con alma y cuerpo Para que les pueda ver y vivirán eternamente delante de mí Delante de mí La obediencia es mejor Hastiado está de promesas Dios Démosle a la panza, adiós, solo adiós La obediencia es mejor Hastiado está de promesas Dios Démosle a la panza, adiós, solo adiós Por mucho tiempo viví endeudado Mi alma ya da por mi pecado Sin esperanza que algún día podría pagar Mi grande deuda que yo tenía por mi pecado Y cuenta Dios, un santo día tendría que dar Mi alma santa, pura y sin mancha que Él me entregó Pero mi Cristo del cielo vino Para mi deuda el cancelar Pero mi Cristo del cielo vino Pero mi Cristo del cielo vino Para mi deuda el cancelar Llevando sobre su santo cuerpo pesada cruz Siendo clavado Siendo clavado Manos divinas Preciosos pies Su santa sangre Su santa sangre inmaculada que Él derramó Gracias a Cristo mi grande deuda ya canceló Música 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 El cielo vino muy bondadoso Cristo bendito Cristo bendito muy cariñoso Para salvar lo que en el mundo se había perdido La humanidad de la preciosa creación de Dios Para mostrar camino al cielo donde Él está Música Gracias a Cristo mi grande deuda ya canceló Música Pero mi Cristo del cielo vino Para mi deuda el cancelar Música Pero mi Cristo del cielo vino Para mi deuda el cancelar Música Llevando sobre su santo cuerpo pesada cruz Música Siendo clavado Manos divinas Preciosos pies Música Su santa sangre inmaculada que Él derramó Música Gracias a Cristo mi grande deuda ya canceló Música 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 Un día que Él será tan hermoso para mí Música 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 En la vida hay momentos donde se puede perder La alegría del corazón Y quedar lleno de penas Y de turbación Sin encontrar una solución Oh Señor, ¿por qué esto es así? Ayudarme a entender A entender Eres padre de mi vida y de mi sufrimiento Solo a ti yo puedo acudir Eres fuerte y valiente Donde siempre ganas Ayudarme a vencer En la vida hay momentos Donde se puede perder La alegría del corazón Y quedar lleno de penas Y de turbación Sin encontrar una solución Oh Señor, ¿por qué esto es así? Ayudarme a entender Ayudarme a entender A entender Eres parte de mi vida y de mi sufrimiento Solo a ti yo puedo acudir Eres fuerte y valiente Eres fuerte y valiente Donde siempre ganas Ayudarme a vencer Ayudarme a vencer Ayudarme a vencer Ayudarme a vencer Gracias por ver el video